Hola, te habla Gloria Rollave, facilitadora de la Escuela de Magia del Amor. En este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Debes permanecer muy atento para que los ladrones internos no se lleven tu paz. Pensamos siempre que lo que nos quita la paz está fuera de nosotros. Y la buena noticia, aunque para algunos puede ser mala, es que está dentro de nosotros. ¿Y por qué puede ser mala? Pues porque todo el mundo quisiera resolver los problemas actuando sobre lo que pasa afuera. Por eso la gente como piensa que puede actuar sobre lo que pasa afuera, le gusta hacerse a la suerte, preguntar qué va a pasar mañana, a ver si alguien le cuenta, como si pudiera cambiar algo de lo que le dijeran que va a pasar. Sin embargo, sí puede programar su mente de una manera muy lamentable para el sufrimiento. Los ladrones internos están en tus pensamientos. Se llevan la paz con tus pensamientos. Sin embargo, para que un ladrón se pueda llevar tu paz, tú necesitas pensar en él. Si no lo haces, él no puede actuar porque no le estás dando poder. Así que, quien le da fuerza a las cosas negativas, eres tú mismo y lo haces pensando en ellas. ¿Con qué pensamiento negativo amaneciste hoy? Si tú tienes un problema y piensas en el problema, tú le estás dando fuerza al sufrimiento, al sufrimiento que te genera el problema. Y para ti es un problema, ¿por qué? Pues porque es un resultado que no te gusta y porque es algo que quisieras cambiar. Esos son los problemas para nosotros, las cosas que no podemos cambiar. Estos días hemos estado proponiendo algo para todo esto que la cultura del pensamiento nos enseñó a sufrir. Por ahora, vamos a manejar una herramienta muy importante. Nos vamos a liberar del vicio mental de pensar en los problemas. Vamos a dejar de pensar en los problemas. Solamente pensemos en las soluciones porque las situaciones de todo aquello que se nos vea como una solución va a traer paz a la mente. Y los problemas traen angustia. Obviamente, tú eres el único que les puede dar fuerza a los problemas. Los potencializas y los vuelves en algo inmanejable. Los problemas no existen. Existen oportunidades de aprendizaje. Entonces, tú puedes decir el problema que tengo en la oficina. Qué maravillosa oportunidad de encontrar una forma de hacer algo diferente. O de cambiar la situación que está pasando. O de preguntarle la vida que tengo que aprender de aquí y liberarme del sufrimiento. ¿Con qué pensamiento vas hoy hacia tu trabajo, hacia el colegio, hacia la universidad? Si yo aprendo a manejar bien mi vida, nada será problema. Todo será satisfactorio. Porque todo lo que sucede que no me guste, va a ser una maravillosa oportunidad de aprender cosas nuevas. Si las miro así, ya no habrá problema. Tan pronto tú sientas que a tu mente ha llegado un pensamiento negativo, cámbialo instantáneamente por otro. Pensamientos de sustitución. Nos interesa alcanzar un estado mental que se llama el yo soy. Yo soy el dueño de mis pensamientos. Yo soy el dueño de mis decisiones. Yo soy el dueño de mi paz. Yo soy el dueño de todo lo que hago. Soy el dueño de amar y de respetar. Soy espiritualmente independiente. Mi paz interior no depende de nada. Ni del odio, ni de la crítica de otros. O sea, ni que los otros te puedan odiar, ni que te puedan juzgar. No depende de nada. Tu paz interior no depende de nada. Todo el mundo puede pensar de ti lo que quiera. Lo importante es lo que tú piensas de ti. Tu paz tampoco depende de las decisiones de los demás. Ni de lo que sucede, ni de lo que deja de suceder. La paz no depende de nada de eso. Cuando yo comprendo que mi paz no depende de nada de eso en ese momento, ya no sucede nada desagradable. Y si sucede, pues ni siquiera me doy cuenta. Porque como no estoy pendiente de eso. Para esto necesito comprender y luego entrenarme. Afuera puede suceder todo lo que tú quieras. Afuera los sucesos son bastantes y permanentes. Y tú no puedes depender de los sucesos para que tengas paz interior. Todo suceso debe ser neutro. Y cuando nos parezca tan chévere, simplemente preguntamos. ¿Qué necesito aprender de esta situación? Porque si yo no veo las situaciones como neutras, entonces ya las estoy calificando de buenas o de malas. Y califico de bueno o de malo, ya estoy perdiendo mi paz. No importa lo que sucede, no importa lo que demás hagan, no importa lo que dejen de hacer, no importa lo que opinen de ti, no importa. Ese es el proceso de trabajo espiritual. Obviamente es un entrenamiento que necesitamos sustentarlo. Primero la comprensión de la ley de amor del universo. Que nada sucede que no sea de amor. ¿Por qué? Porque el proceso de amor es que aprendamos. Así los mismos errores que cometemos los seres humanos son necesarios. Son necesarios para aprender, no para sufrir. El sufrimiento fue un ingrediente que pusimos que no era necesario. Fíjense en esta, realmente, en este proceso de vida, en esta vida que llamamos escuela, estamos aprendiendo, aprendiendo. Hay que estar muy atentos porque en cualquier momento, como digo yo, salta el burro, que es la ignorancia. Se me voló el burro. Como a todos, también se me vuela. Obviamente, lo que pasa es que ya no le meto la culpa a nadie, ya no digo fue culpa de aquel, aquel hizo. No, no, se me voló a mí, yo creo que hay que alcanzarlo. Y a veces lo encuentro para todo remojado, nadando, llegando casi al África. Y me hago consciente. Y otras veces, actúo más rápido que él, se va a salir, pum, volteo a mí mismo, venga pues. Lo coge de las orejitas. Que es que aquí el trabajo lo estoy haciendo yo. La ignorancia, que es como un burro terco, que se nos escapa. Hay que estar muy atentos. No es para autoservarnos y culparnos, para agredirnos, para condenarnos. No. Es para ser conscientes. Y es de la conciencia, conectarnos con el amor. Te hablo Gloria Royave. Facilitadora Escuela de Magia del Amor. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Gracias. 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 Gracias.